¿En serio? ¿Y tú todavía no sabes lo que es Skin Club? Skin Club es una página de apertura de cajas exactamente igual que las de Counter Strike del propio juego pero con mucho más porcentaje de que te toquen cosas gordas Además todo esto va con porcentajes que podéis comprobar que cada una de vuestras tiradas es completamente legal con la sección de Probably Fair Lo bueno de esto es que tienes cientos y cientos de cajas cada una con distintos precios y cada una con distintas skins para que se ajuste a tu gusto y encima puedas conseguir la skin de tus sueños Vamos a abrir unas poquitas cajas Por ejemplo, la de Skin Clackot 5 de ellas, por favor, que llueva el dinero ¡Bien! ¡Decente! ¿Bueno? Igual, 223 Ahora te vas a la sección de upgrade seleccionas una o varias de las armas que quieres buscas la skin de tus sueños que en mi caso literalmente os voy a enseñar cuál es AVP Grafito, 38% a la derecha ¡Por favor, Diosito, échame una mano! ¡Arriba a la derecha! ¡Tiene buena pinta! ¡Frena, frena, 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 frena! ¡Vamos! Apuradísimo 525 dólares Le das a tu perfil Encuentras el arma Le das a retinar Y esperas que literalmente en cuestión de segundos donde te marque los mensajes de Steam te aparezca una nueva notificación de intercambio Ahí estará tu arma Notificación de intercambio nueva AVP Grafito con tres pegatinas deplorables recién fabricado Respondemos a la oferta Confirmas Aceptas la oferta Te vas a tu inventario y puedes comprobar literalmente que ya tenemos el AVP espectacular Aparte de todo esto tenéis también las batallas de cajas donde te vas a enfrentar contra otros jugadores El que saque mejores cosas se queda con lo del otro ¡Vámonos para cajar! Y por último recordaros que tenéis unos eventos espectaculares que van metiendo de vez en cuando donde vais consiguiendo puntos y te van dando siempre un mogollón de cosas Y claro lo más importante de todo obviamente tenéis en la descripción de este vídeo el link a la página de SkinClack que además gracias a ese link os dan un 10% ¡Vámonos a la depositar con Visa Mastercard G2API con skins y sobre todo las criptomonedas! Todos los depositantes de cada mes entráis en un sorteo bestial que estoy haciendo para depositantes Y dicho todo esto el vídeo que viene a continuación está esponsorizado por SkinClub Te comparto pantalla y es que encima te voy a enseñar una cosita tío que yo sé que te va a poner muy perro ¿Estás preparado? Sí Estoy en una cachonda Mira oye mandame una besa Mira te voy a contar un secreto el otro día hubo una persona bueno una persona el primer vídeo que grabé con esto me cayó una Glock 18 esmeralda una K47 de oro y ya está pero desde entonces no la he lavado lleva mi aroma de ese día que es un puré ¿Y no me envías una? que a veces me falta el papel para limpiarme el culo y no tengo Eh perdona que te diga te limpias el culo con esto y la mierda se convierte en oro Está guapa eh Que amigos yo sé que muchos de vosotros estaríais locos por tirar el dinero del tirón al aire por tener una camiseta como esta porque muchos me la habéis pedido pero no están a la venta solo existe esta en el mundo es única y tiene mi aroma entonces he llegado a la conclusión de que podemos hacer una puja algo fácil para todos a ver lleva mi aroma la he utilizado te da la suerte del cuchillo claro no no para que puedan participar todos 25.000 euros empezamos la puja empezamos ¿no? hey ¿cómo lo ves? yo pongo 30 ¿pones 30? a ver si te voy a poner yo la cara donde la tienes que tener pedazo de puta te puedo poner en guardo también si quieres también y eso me gusta situación actual Irra sobre todo para ti ayer tuvisteis un reaccionando a gente con suerte abriendo cajas de la nueva operación ¿cómo se llama? Daitier Riptide Riptide de la operación Riptide que he hecho comprar literalmente Irra 101 cajas y tú me has hecho una bromita que me ha encantado ¿eh? ¿cuál? 101 ah 101 no te acuerdas 101 dálmatas claro tío hemos comprado tantas como dálmatas tenían los dálmatas y tenemos 150 estrellas que las vamos a gastar aquí aquí a ver si podemos conseguir esta de oro de oro recién fabricada perdón una me gasto todo ¿eh? tres en seis en seis te sale cuatro cinco y ahora compramos ¿qué quieres que saque? ¿el AWP o la M4? hombre la AWP ¿no? pues la M4 es más cara porque hay menos gente pillándola mira hacemos mitad y mitad ni para ti ni para mí venga no vale bueno pues todo M4 18 venga hostia me han caído hostia me han caído USBs ¿eh? pero habrá alguna factory new bebé te han caído tres esta es cara mira 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 cómo se ve a ver te han caído tres USB mira una ojo dos tres y cuatro cuatro bueno escuchame ni tan mal en algo desgastado fuck bro esto es caro ¿eh? otra ¿me digo ya? o sea puede costar 25 euros toma objetivo Israel atento métetelo en la cabeza imagínatelo Butterfly Knife Lore ¿vale? qué gallo qué bonito cuchillo cazador gama doppler esmeralda wow wow y te podría decir mucho más pero bueno vamos a empezar a abrir hoy hombre el más espectacular es el esmeralda Butterfly ¿no? hombre sí ya lo que pasa que eso es como tirar demasiado te digo la camiseta es la de la suerte si este opening me vuelve a caer algo a tomar por culo todos los opening con esta camiseta y sin lavar cuando ya la deje en el suelo y se quede de pie la lavaré irra hoy es tu día hoy mandas tú combinación llave caja caja llave tú eliges vale eh tú eres tres pero caja llave o llave caja no no llave 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 caja llave tres tres caja dos voy a abrir voy a abrir las 101 cajas dálmata tres dos en tu honor y porque te quiero bebé por favor mira santiento solo pido uno bro y si empezamos con uno en breves me vengo arriba y pido dos pido dos como en reyes magos cuando abres el primer regalo y es justo lo que querías dices te quedan tres por abrir ya está lo que venga es bienvenido que bonito los reyes magos que bonito de verdad y escúchame tú tenía o sea ratoncito perez va a tu casa todavía o que todavía no todavía no antes iba ahora ya ahora ya no se te caen los piños ahora no claro me hagan los huevos que es diferente a mi otro día se me cayó un piño por la edad y me vino y me dio un bastón me dio un bastón para la ahoguito vendrá vendrá yo tío tengo claro que voy a poner cámaras para cuando vaya el ratoncito a robarle el diente meterle un tiro erra operación riptite de momento llevo más de 400 cajas abiertas lo mejor que nos ha dado ha sido una puta acá que cuesta 20 pavos y una puta de serigel que cuesta 19 si cae roja como si fuera un azul no hay que celebrarlo no las queremos tal cual depende del estado y de si te toca estatra por ejemplo bien me acabas de brillar si cae todo recién fabricado con estatra no voy a decir que no ahora si me toca una roja destrozada que le den por el puto culo prefiero una rosa con estatra en buen estado claro pero sobre todo lo que quiero es esto eso es la mp7 hola da igual lo que se queda al lado erra eso se queda al lado pa joder no eso me da eso es futuro eso no sirve para nada todo lo que pasa previamente no sirve para nada lo que vale es esto dios me lo hace guapa mira erra te voy a hacer esto dime que paso con diseñar la skin se vendrá video hablando de ello si esta mola el rollo sabes que yo lo intenté te lo llegué a enseñar una vez pero si yo hiciera un directo voy a lanzar una propuesta amigos en twitter el otro día puse este tweet resulta que el tweet no fue tan apoyado como yo pensaba que iba a serlo pero como es un objetivo que tengo yo ahí de hace muchos años de crear mi propia skin en contra de strike irra te voy a proponer algo bro que pasa si la creamos entre los dos osea nos ponemos un día en directo nos descargamos todo y vamos haciendo pruebas tu te animarías si lo que pasa es que es muy difícil yo probé probé un día hice una puta castaña yo hice yo hice yo hice si hay programas hombre yo igual no tiraría a aca porque a aca se le ocurra mucho la gente que sabe hacerlo sabes que yo lo intenté vi lo que hice entré en la workshop vi lo de la gente y me miré abajo de la forma claro eso es lo que no hay que hacer pero tú tienes que hacer la tuya y decir vale me gusta pero es que hay que meterle sombras tú sabes dibujar dibujar algo aparte de pollas que es lo típico que todo tío sabe dibujar eso es verdad chavales os avisaré de verdad os avisaré si vamos a hacer un directo intentando hacer una skin guapa lo que pasa es que eso no lleva 3 horas ni 4 igual son varios directos para hacer una que es una locura pues eso os avisaré y no es una cosa en plan muy difícil o sea muy fácil perdón es imposible y lo que es más imposible todavía es que te la cojan ojalá me cojas digo te la cojas ojalá a 4 a ver que te dan mucha pasta si te la cogen si si ganarías mucho o sea tendrías tu ira para hacer opening todos los días el dinero donde te lo dan es una de las dudas que siempre tengo para la gente que no lo sepa cuando un creador de workshop de contenido saca una skin y con telestra y la coge por cada vez que se arma se compra o se vende o sale en cajas el pavo cobra dinero eso tengo entendido nunca he hablado con alguien que haya creado una skin pero eso tengo entendido pero el dinero que él gana donde se va a tu cuenta del banco o a tu cuenta de steam eso ni idea la verdad que ni idea es una putada porque como vayas bien que haces comprar cuchillos en steam venderlos en páginas y no se no se guacho tío te compres sentimiento de un gama de otra forma yo no puedo con él tú crees si es que además la camiseta tío vamos te llevamos muchas hace mucho tiempo que yo no veo un amarello en tu canal joder el último el último fue un cuchillo cazador damascos steel de esos hacer de damasco que me rompió una racha de 800 cajas sin que me cayera cuchillo y desde entonces no me ha vuelto a caer llevaré otras 800 abiertas no es lamentable o sea skinclap chicos en la descripción recordároslo vais volando y aparte estamos ya en octubre estamos en octubre lo que quiere decir que tenéis el nuevo sorteo de depositantes de octubre y ya está todich pero nos que susto que susto yo creo que hay mucho que trae una roja que es lo que te digo hombre bro quedan 67 llevamos un tercio vale que no ha caído nada una rosita pero no hay que tenerla no sé la ilusión alta ¿no? siempre al final uno nunca decae ¿no? no nunca decae hasta que no abres la última en el momento que abres la última ya dices no hay marcha atrás ya está todo suelo ya te jode claro en algún momento hierra lo veremos lo veremos llegar y además es de los nuevos cuchillos cualquier nuevo cuchillo que me caiga me mola pero también te tengo que decir que hay un par de cuchillos que por favor no me caigan Shadow Duggets Black Laminate no lo quiero ni de coña aparte de que es muy barato es hiper feo las Shadow Duggets las que son duales si las Duggets las Duggets en Black Laminate negro y gris muy fea y luego el Fancho Knife Black Laminate también para tirarlo por un barraco es racista ¿no? no no lo siento no es porque sea Black Laminate es porque es muy fea no me ha caído ninguna rosa cuidado cuidado que puede ser de las peores cajas que has abierto nunca ¿eh? ha caído una rosa el último opening fueron 200 cajas dos rosas el último ni una roja 200 cajas dos rosas 100 por cada rosa aquí ya vamos bien 101 ya hemos sacado una bien mejor que el último es también tengo que no me conformo ira bro yo voy a seguir con la 3-2 porque porque te quiero pero consigue consigue siempre es que no es que no confío en ti no confío en Gaiben no confío en Gaiben quiero un nuevo cuchillo pero es que me está saliendo muy caro es que me lo podría haber comprado en el mercado de Steam bro que Gaiben no confía en nadie ¿te imaginas que un día meten por 3.000 estrellas un opening de cuchillo del tirón? ¿te imaginas? hostia se nos iría de la madre pero sería ya todo muy página quizás sí demasiado pero bueno más página que lo que es ahora estamos abriendo estrellas los enfermos la estampada de dinero en opening de cajas de conter o sea yo creo que solamente el 1% o el 0,5% gana dinero es decir el que mete 10 euros y le cae un cuchillo ya está el resto acaban palmando todos sin excepción que luego el que lleva 500 cajas abiertas y le cae un gama doble de esmeralda Battlefield Knight pues sí recupera todo pero claro como esos cuantos hay nada ¿qué pasa perro? ¿qué haces macho? grabar ¿el qué? un opening ¿sin mí? con irra ¿te vienes? sí venga discord hombre en el lance el último día me dio mucha suerte ¿eh? ¿qué pasa chiquito? me parece una lela ¿dónde está el ateo? a ver lela te cuento la situación actual nos hemos gastado 150 estrellas en rosas y luego hemos comprado 101 cajas como los dálmatas llevamos abiertas unas 50 60 quedan 40 de momento no ha caído nada necesito tu motivación buenos días como se nota que estás recién despertado ¿eh perro? me desperté ya a las 9 de la mañana que le doy temprano y me volví a dormir porque llevo la misma camiseta con la que nos cayó el aca dorada y con la que nos cayó la bloque esmeralda has venido tú irra es mi segundo comodín o sea está todo está todo repartido ya no se puede tener más primero a segundo que es eso hombre es que si contamos cuando fue la última vez que me cayó algo bueno contigo guau con negros hacía que no grababa un opening un año lo grabo aca de oro bloque esmeralda el chaval diciendo no seguro que me estás trolleando las has comprado pensando que le estaba vacilando pero puedes creer es que es una puta mierda vamos por favor que hay gordo mira tomo un cuchillo esta es la 3-3 no? no lo veis no no estoy abriendo la 2-3 ya la mía favorita siguiente opening voy a estar solo no me vais a acompañar nadie hostia no me va a caer nada de verdad ya son muchas cajas ya llevamos unas 500 de la operación es que para recuperar encima no solo me tiene que caer un cuchillo que encima tiene que ser cojonudo oye por favor que ven ya deja de hacerme sufrir bro dame algo para que el próximo opening diga rompimos la racha pero es que nada que quieres que empiece el próximo video diciendo ah g3 sg1 que guapo let's go pues si tío anímateo hostia no puedo ya se ve la gafo eh anímateo la que salga tío por favor todo azul todo azul todo azul absolutamente todo azul a ver esta que va a aparecer dos moradas dos rosas dos rosas y azul y ya me he pensado tiene que usar rosa me cae la más guapa de la colección eh la mp7 green una moradita dos moraditas tres moraditas y ala última con primera hemos visto alguna roja irra ni una ni una en todo lo que ni pasar eh vale voy a abrir caja llave bro caja llave hay que cambiar la 2-3 que es la 3-2 irra realmente tengo de verdad os lo juro sigo teniendo presentimiento no me pasa en todos los vídeos cuando llego al final siempre estoy desmotivado tengo presentimiento no pero oye si podréis coger al gordo y pegarle lo haríais a ver a mi lo que pasa es que yo no tengo tanta manía como le puedo porque yo no abro cajas que mal se te oye te lo juro si te entrecorda a ver yo por pegarle gratis si obviamente hostia quedan muy pocas cajas no os gustaría gritar y volveros locos tío con un butterfly knife gama doble de mera factor in new statra con el mejor flat del mundo por favor gordi vamos gordi ha dicho como si fueras un novio o algo encima me está doliendo la garganta tío va venga baby no puedo más no puedo más no puedo más nos hemos quitado la bazofia esta la vamos a ver girar por no llorar en la última nunca hay nada y diréis como lo sabes que es que está bueno de opening eh wow mirad esto a ver joder puta toma 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 no me lo puedo creer en la última caja cuchillo mariposa mano alzada cuchillo mariposa mano alzada en la última caja bro recién fabricado no me lo estoy creyendo no me lo estoy creyendo esto es increíble lo que me acaba de pasar es increíble en la última caja os lo he dicho tengo el presentimiento nunca me pasa recién fabricado abro la caja lo cierro lo miro en el inventario cuchillo mariposa factory new mano alzada bro mano alzada bro no me lo estoy creyendo no me lo estoy creyendo 900 euros que coño acaba de pasar en la última caja en la última caja nunca en mi puta vida he cerrado el juego me he metido en el inventario y tenía un nuevo cuchillo esto es lo más hack que me ha pasado en mi puta vida es lo más vasto que me ha pasado en mi puta vida os lo juro cuchillo mariputo posa mano puto alzada hostia que recién fabricado más guapo no sabía que era tan caro plantilla de patrón 998 está guapa tío hostia no me lo puedo creer yo tenía un presentimiento muy random no me lo puedo creer en la última caja en la última caja nosotros no hemos visto nada paulo que toca su muerto me cae wow chavales sabéis la sensación que tengo ahora mismo dentro de mí de paz yo diría 10 más claro con el dinero que tengo está caliente está caliente hostia que bueno tío a ver puedo vender esto pero si vendo esto lo que hago es comprar millones de estrellas eso lo hacemos si amigos han pasado 20 minutos haciendo contratos y ahora lo que vamos a hacer es gastar las 902 estrellas en M4 y OBV comenzamos 1 2 tenéis que contar conmigo 3 4 5 6 7 8 9 10 oye puede caer el mismo opening 2 o más no o sea pero puede pasar no no hombre porque no y por favor casi me muero a ver si me sale una rosa posiblemente hagamos un contrato gordo vale y eso hay que tenerlo en mente 10 9 8 7 6 5 4 vamos 3 2 1 y me queda otra y 0 bueno aquí vemos algo vale 225 bien son 110 de la colección de mirans que puede aparecer en la OVP y son 110 de la colección de 2-2 creo que es que es la M4 queréis que pase como un puto loco venga o suave bueno son muchos vale azul mira una azulita esta ya vale 10 euros bueno mira una azulita vale otra azul azul hola vale esta es esa ahora se viene la CZ P90 todas estas las hemos visto venga por favor esa es azul o es esta es azul es azulita esto es un poquito no es azulita clara azulita pocha ok ahora felita 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 la rosa y de las primeras una rosa una azul dos azules tal contrario bueno ha sido un poco pozo hostia es que de 200 tío Son 180 grises, eh Ojo el dolor de culo, tío Me parece muy, muy cutre ¿Qué es lo que me va a faltar? Me va a faltar algo seguro, hostia Me faltan un huevo, tío, me faltan un huevo Tío, pues yo creo que me la voy a quedar, eh Vale, sí, me la voy a quedar Amigos, quería hacer todos los upgrade para intentarlo Pero es que este arma yo sé que dentro hay tiempo Costará una pasta, una pasta de cojones Y ya costará 150 ahora mismo, algo desgastado Cuesta 100 euros, tío, y la quiero meter 130 en un contrato como si costara 30 céntimos, estoy loco Oh, chavales, resumen del vídeo, cojonudo Nos sacamos el cuchillo, seguiremos con los opening Pero esta vez ya solo estrellas Tenemos el amarillo del cuchillo Tenemos el AK dorada y tenemos la Glock Esmeralda Nos faltan el AVP del desierto Y la M4-1-S, la random esa con pegatinas Gracias por haber estado Neyland Sierra, al final ha salido todo muy bien Nos vemos ¡Muy bien! ¡Ay, la camiseta! 20.000 dólares o 25 empezaba la puja, ¿no? Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!